Amén. 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 Me cuentan si se escucha bien, yo sé que la música está un poco alta, pero es mientras se terminan de conectar, ya después le bajamos un poquito. Amén. Nos invito a que compartan este link a alguien que ustedes creen que necesita estar en oración, igual la encomendamos en este Santo Rosario como todas nuestras intenciones. Vamos a esperar dos minutos y comenzamos. Amén. Bueno, y nos ponemos en oración y hacemos todos juntos la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos perdón a nuestro Señor por todas las ofensas que hemos cometido en esta semana para ponernos con un corazón perdonado ante la presencia de Él a través de nuestra Madre. Y decimos todos, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Le pedimos, como hacemos siempre que rezamos juntos este rosario, le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ilumine con su luz, que decir, que pensar y por quién debemos rezar. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solo a Dios. Y ya habiendo pedido perdón y sabiendo que el Espíritu Santo nos acompaña en esta tarde, confirmemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a estar contemplando los misterios de gozo, esos misterios que nos llenan de esperanza. En el primer misterio contemplamos la visita del ángel a la Virgen María. Al sexto mes, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Y entrando donde ella estaba, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo. ¿A quién pondrás por nombre Jesús? Dijo María, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En este misterio, pidámosle a la Santísima Virgen que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a confiar en el Señor, que nos entreguemos a Él plenamente, que no tengamos dudas, que Él siempre está con Él y que su misericordia es infinita. Pidamos especialmente en este misterio por nuestros países, por nuestras provincias. Y si quieren, las van escribiendo y así entre todos vamos rezando unos por otros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidámosle a nuestra madre por la paz del mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendémosle a Argentina, a Chile, a Paraguay, a Uruguay. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendémosle a la Virgen, a Bolivia, a Ecuador, a Perú. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendémosle a Colombia, a Venezuela, a Cuba. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos por Guatemala, por Honduras, por el Salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos por Panamá. Por Costa Rica, por República Dominicana, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendemos a nuestra Madre Celestial a Ucrania, a Rusia, para que ella interceda por el fin de la guerra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta de María, ofrezcamosla especialmente por Nicaragua, por la iglesia, por los sacerdotes que están siendo perseguidos en este país. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta última, Ave María, encomendémosle a nuestra Madre, a toda América Latina, especialmente a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de toda América Latina, para que cuide a cada uno de nuestros países y nuestras provincias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. En el segundo misterio de gozo, contemplamos la visita de nuestra Madre Santísima a su prima Santa Isabel. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto yo, Isabel, el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo. Imitemos a nuestra Madre, y aprendamos a sacrificarnos con alegría, por nuestros prójimos, por nuestros hermanos. Pidamos la verdadera caridad, que salgamos con actitud pronta, así como ella, a ayudar a nuestros hermanos, a ayudar al que lo necesita. Y especialmente en este misterio, entreguémosle a todos los enfermos, a los que están hospitalizados, a los que están en las unidades de cuidado intensivo, a los que están en tratamientos especiales, la salud de nuestros seres queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este último Ave María, encomendemos principalmente a todos los enfermos de cáncer, a nuestra Madre de Fátima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús, en un portal en Belén, y José y María salieron de Nazaret, hacia Belén, y mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Encomendémosle en ese misterio a nuestra Madre, a todas las familias, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, para que nuestra Madre los cubra, los proteja, los que están alejados de la iglesia, toque su corazón y los lleve. Con ella, nuestro Señor, que los guíe siempre por el camino del bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Entreguémosle en este misterio, en esta pepita del rosario a los niños, cuyas mamás están pensando en abortar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por todos los niños enfermos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Encomendémosle a los niños que han sido abandonados, que pronto encuentren una familia, que los quiera adoptar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por los niños que han sido maltratados, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Encomendémosle a todos los niños que hasta ahora están escribiendo y que se los están encomendando a nuestra Madre Santísima. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Encomendémosle a las familias que están separadas, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Pidámosle fortaleza para esas familias que han perdido un hijo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Pidámosle especialmente por esos matrimonios que no han podido tener familia, para que nuestra madre los ilumine en cuál es el mejor camino a seguir. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y en este último Ave María, pidámosle especialmente a la Virgencita de Satanudos, patrona de todos los matrimonios, por la unión de la familia para que nuestro señor siempre esté presente y el amor de jesús y de nuestra madre estén en cada una de las acciones de nuestra casa dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia en el cuarto misterio contemplamos la purificación de la virgen y la presentación en el templo cuando según la ley de moisés o cumplieron los días de la purificación subieron a jesús a jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado pidamos a la santísima virgen el la virtud de la obediencia que sin reparo sigamos lo que dios quiere de nosotros que él siempre nos da lo mejor él no se deja ganar en generosidad lo que pasa es que los tiempos de él son distintos a los a los nuestros entonces tenemos que aprender a obedecer aprender a creer que nuestra fe cada día sea más grande encomendémosle en este misterio principalmente a nuestros difuntos a los que han fallecido a los que ya partieron a la casa del padre pidamos la intercesión de nuestra madre para que pronto estén con ella en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén marías madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús bendito es el fruto de tu vientre jesús bendito es el fruto de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y esta última ave maría se la vamos a encomendar vamos a ofrecerla por las almas que están muriendo en este momento por las personas que están partiendo a la casa del padre para que nuestra madre interceda por ellos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia y también se los encomendamos a san jose que es el patrono de la buena muerte san jose ruega por nosotros en el último misterio contemplamos la presentación del niño jesús en el templo perdón la pérdida de hallazgo del niño jesús en el templo el niño jesús se quedó en jerusalén sin saberlo sus padres al cabo de tres días lo escucharon en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles pidámosle a nuestra madre en ese misterio esa virtud de abrir nuestro corazón para tener un corazón como el de ella que meditaba todo en su corazón que estemos siempre dispuestos a escuchar lo que nuestro señor nos quiere enseñar lo que nos quiere decir que siempre tengamos nuestro corazón abierto para recibir sus consejos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén encomendémosle a nuestros sacerdotes a nuestros párrocos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Pidamos por las personas que necesitan un trabajo que están buscando un trabajo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Pidamos por las personas que necesitan un trabajo 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 Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pidamos por los médicos los enfermeros el personal sanitario que atiende a los enfermos para que el Espíritu Santo los ilumine en los tratamientos a darles Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Encomendemosle a las personas que se han alejado de la iglesia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Pidamos por nuestros jóvenes para que nuestra madre siempre los guíe en el camino al Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendémosle a nuestros abuelos, a los adultos mayores que todavía, si los tenemos en nuestras familias, demos gracias por ellos, demos gracias por tenerlos con nosotros, consintámoslos, démosles mucho cariño, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Démosle gracias a nuestra madre por este día que nos dio, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos a rezar unos por otros, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Démoles gracias por las bendiciones que seguramente nos llegarán, porque la generosidad de nuestra madre no tiene límite. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y las almas del mundo entero. La última parte, el rosario, la ofrecemos por la iglesia, por nuestros sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, por el Papa Francisco, por su salud, para que nuestra madre lo llene de fortaleza, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre lo ilumine en las decisiones que debe tomar para guiar a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Esta Ave María la vamos a ofrecer por los sacerdotes que están atravesando alguna prueba, que están teniendo alguna crisis, para que nuestra Madre Santísima los acompañe en su discernimiento. Dios te salve María. Hija de Dios Padre, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta Ave María la pedimos para que nuestra Madre toque los corazones, de esos jóvenes que están pensando servirle al Señor, que los acompañe en su discernimiento, y que no tengan miedo de decirle sí, ese sí incondicional a Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta última Ave María vamos a ofrecérsela a nuestra Madre por la vocación del Padre Luis, por su santidad, para que nuestra Madre lo cubra todo el tiempo bajo su manto, por su parroquia, por sus fieles. Dios te salve María, esposa y templo del Espíritu Santo, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta gloria vamos a encomendarle a todos los sacerdotes que nos acompañan en el día a día, que nos dan nuestros sacramentos, que nos acompañan y nos absuelven en el sacramento de la reconciliación, nos dan la Eucaristía, para que la Virgencita siempre los tenga bajo su protección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ya llegando al final de este Rosario, vamos a ofrecer esta salve por todas las intenciones que nuestra Madre tiene en su corazón. Vamos a encomendarle las almas del purgatorio, esas almas por las que nadie reza, las que tanta oración necesitan. Y seguimos pidiéndole por las almas de los bebés no nacidos, para que los acoja y los tenga con ella. Y todos juntos decimos, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya llegando al final de este rosario, nos despedimos de nuestra Madre, diciéndole, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por conectarse, Dios los bendiga, la Virgencita los cuide y los proteja en este resto de día, y si Dios quiere, mañana a la misma hora por Instagram, y esperemos que el Padre lo pueda hacer. Chao, chao. ¿Dejarías de mendigar cualquier amor? Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. No, 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 no. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras...